¡Saludan, saludan a la cámara! ¡Saludate un junto! ¿Cómo es este? ¡Oye, que no te muevan! 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 ¡Este es el Amazonas! ¡Este es el Amazonas, muchachos! ¡Abajo hay pirañas! ¡Sue el Camay! ¡No te muevan! ¡No te muevan! ¡Porque si yo casi te voltea! ¡Esta tiene broma! ¡Salud! ¡Salud! ¡Penches! ¡Tumpequcop! ¡No te muevan! ¡No se muevan! ¡No te muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! cuando venía tres añitos yo me caí a un lago no respires no respires no respires